¿Quién eres? ¿En quién es tu valor? ¿Quién es tu valor? ¿A quién es tu valor? ¿De si te viene? ¿De si te sientas amor? ¿Dónde estás? ¿Quién eres tu valor? ¿En quién eres tu valor? ¿En quién eres tu valor? ¿Quién eres tu valor? ¿Quién eres tu valor? ¿Quién eres tu valor? Ya no me importa, no vistes, no vistes, no vistes, hay que pisar, ya no me importa. A ver los diales, que yo te diré, que yo te diré, que yo te diré, que yo te diré.